Trinidad Montero, Latrini, nació en Córdoba el 25 de junio de 1979. Con 11 años ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, donde recibió clases de canto, solfeo y piano. Tras obtener el título de grado medio, completó su formación con los maestros Frajero y Antonio Mondejar y realizó, entre los años 2000 y 2004, un curso de técnica vocal y dicción impartido por el Centro CIRP de Córdoba. Posteriormente, se trasladó a Sevilla para recibir clases de Rafael Mudarra y continuó sus estudios en Madrid, con Francisco Piernas y Rafael Rabay. Asimismo, entre los años 2006 y 2007, cursó un máster en técnica vocal e interpretación en la Academia del Arte de Madrid, donde conoció a su actual productor musical, Antonio Pastora, que tanta importancia ha tenido en su carrera profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!